Como todos los miércoles, siendo las 8 de la noche, esto es desde el Fondo, del programa del Fondo de Cultura, a EDUCAL y la Dirección General de Publicaciones, en que damos noticia de lo que ha sucedido esta semana y lo que sucederá en la siguiente en torno al libro, el fomento a la lectura, la promoción, los autores, las novedades. Al final del programa, como siempre, tendremos un chat en vivo con todos los lectores que quieran discutir, debatir y saludar, agradecer, desagradecer, proponer libros, ideas, sistemas de distribución en este complejo universo del libro atacado por la epidemia COVID. Si pueden, quédense en casa, si pueden, quédense en casa leyendo, si no, lean cuando puedan y tratemos de mantener este espacio de entrada al universo de los sueños, las esperanzas, los mundos paralelos que la lectura significa. Tendremos leyendo un poema a Emanuel Canegada, entrevistaremos a José Luis Zárate con una novela de fantasía, ciencia ficción, draculesca. Revisaremos nuestros altares de muertos en las librerías y las librerías que van a estar operando para el próximo festival. Haremos un resumen del Festival de Literatura Infantil que se inicia la próxima semana. Hablaremos sobre Philip José Farmer, el genial creador del mundo del río que está ya a punto de llegar a las librerías. Tendremos a Alejandra Castellanos que ganó el premio Orilla del Viento de Ilustración para niños, libros infantiles. Y yo tengo una breve historia de la famosa batalla de Camarón donde mordieron el polvo la legión extranjera francesa durante la guerra contra el imperio de Maximiliano. Hablaremos de nuestras nuevas librerías en Guatemala y en Lima. Y pondremos en lectura gratuita el Almadón de Plumas de Horacio Quiroga. Nos vemos en un ratito para abrir este chat de todos los miércoles. Un abrazo. Diorama con oso polar de Isabel Zapata Al fondo del pasillo vive un oso polar. La entrada es cara, pero si te acercas, lo verás devorar una foca de sangre falsa. ¿Sueña el oso disecado con focas vivas? El taxidermista que arregló su cuerpo conoce la elasticidad de su piel, la aritmética de su esqueleto, el ángulo exacto de sus articulaciones, pero no el espíritu de hielo que en ella se agitaba. Como el vigilante del zoológico es guardián de un animal vencido. También de tu soledad hicimos una ciencia. Ya está en imprenta la ruta del hielo y la sal de José Luis Zárate, una novela que nos lleva por misterios y aguas profundas a bordo del Demeter. Un barco en el que hay un capitán que va registrado, un capitán que es muy depravado y ansioso y va registrando en su bitácora la presencia, una presencia malévola que va eliminando a la tripulación. Es un gran homenaje al Drácula de Bramstock, que era la literatura gótica del siglo XIX, con esta capacidad del autor de darle vueltas de tuerca donde uno no se lo espera. José Luis Zárate, este escritor, ha hecho grandes aportaciones a la ciencia ficción, a la microficción, además de que escribe ensayo y poesía. Es autor de muchos libros, como La Máscara del Héroe, como Hiperia, como en el principio Cue la Sangre, entre muchos, muchos otros, además de premios y reconocimientos. Y nos da mucho gusto que entre en nuestra colección popular, La Ruta del Hielo y la Sal, y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conectados con José Luis. Hola, José Luis. Hola, sobre todo, yo estoy orgullosísimo de estar en Fondo de Cultura Económica y feliz que La Ruta salga en su colección. Sobre todo porque tiene una gran, está en todas partes y está a un precio bastante accesible. Entonces es lo que todo autor quiere, la oportunidad de que esta novela se difunda, o hace que sea fácil de encontrar. Fue una novela que, la verdad, yo quería hacerle un homenaje al Drácula de Bramstock, pero también quería hablar un poco sobre, cuando le escribí, que es más o menos de los noventas, estaba muy de moda los vampiros. Los vampiros eran así de, uh, qué padre ser vampiro, ¿no? Es un poco de, imagínate ser el depredador, el malo, el asesino. Y yo leía eso y como que no me gustaba, yo decía, no, 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 si de verdad hay vampiros, yo estoy más de parte de los, este, de nosotros, que somos las víctimas, los, este, el frutzi de los vampiros que de los malvados. Entonces, digo, no, quiero escribir algo sobre cómo sería la víctima, la víctima cómo vería el lento avanzar del vampiro. Entonces, esta novela quería hablar mucho sobre el otro aspecto, el aspecto de un poder avasallante que poco a poco va destruyendo a un entorno, un entorno muy preciso, que es el barco del Demeter. Durante mucho tiempo has estado construyéndote como un autor de culto. Tienes unos lectores que son más fans que los míos, te siguen hasta la muerte. En las microficciones te han convertido en el gurú zárate. Y te has movido en una literatura que ronda la fantasía, el terror, la ciencia ficción. No tradicional, este, sin embargo, suenas como muy mexicano, Zárate. Eres un escritor muy mexicano. Pues, la verdad es que todos somos hijos de nuestra tierra. Por más que uno se quiera poner, oh, yo soy internacional y del mundo. En realidad, mucho de lo que narramos es lo que nos rodea. Cuando me preguntan muchas veces de por qué escribo horror, siempre lo dicen un poco como crítica, ¿no? ¿Por qué escribes horror, no? No hay otras cosas más importantes. Yo siempre he dicho, yo soy un nacionalista. Había un ambiente muy, muy particular que es muy difícil de expresar, que era la guerra sucia. Era el ambiente horrible de un... Estábamos con un gobierno genocidio en ese momento y es el tipo de cosas que nunca se les dice a los niños. A los niños no se les dice, oye, ¿sabes qué? Cualquiera nos puede matar, simple y sencillamente dicen que son crímenes políticos y no importa. Entonces, eso es, no se les dice a los niños, pero los niños entienden. Sin saber, saben, saben que hay algo horrible, que hay algo terrible en el ambiente. Cuando yo empecé a escribir, siempre nos dicen, escribe de lo que conoces, escribe de lo que hablas. Yo cuando era niño estuve demasiado tiempo frente al televisor, viendo Dimensión Desconcilia, esta noche a las 11 y todo eso, pero lo cierto es que me llamaban más esos temas que en el televisor también teníamos las telenovelas y qué bonito es el mundo y todo eso. Pues yo sentía más real lo oscuro, que hay algo atrás que nos puede destruir. Y cuando escribía quería dar ese ambiente. Cuando empecé a escribir, repito, yo quería hablar desde el aspecto de las víctimas, desde qué sería el poder malvado, en este caso Drácula, un poder increíblemente fuerte ante alguien que no tiene arma alguna, ni siquiera sabe que es un vampiro, no conceptualiza que es un vampiro, que son los personajes de la novela. ¿Qué hacer ante un poder tan terrible que te puede destruir en un parpadeo? Y lo que hay que hacer es resistir. Entonces siempre he querido, siempre me han gustado que los héroes de mis historias sea la gente sin poder, pero que no va a ceder ante lo que va a suceder. Hay que pelear de alguna manera, hay que resistir, hay que hacer cosas que posiblemente nos destruyan, pero alguien las tiene que hacer porque es lo más humano, lo más decente, lo más solidario que uno puede hacer. Entonces, no sé, creo que ese es un poco el tono que he querido poner en todos mis trabajos. Yo creo que la batalla, por sacar a la ciencia ficción del gueto, que era un gueto que no inventó la ciencia ficción, que lo inventaron la cultura con K, los pirurres de la cultura, decir no, eso es literatura infantil, juvenil. Es para, ¿sabes qué? Cuando a Jean-Patrick Mansuet le dijeron, oiga, ¿y qué tal se siente dominar de esa manera que ustedes dominan el gueto del policiaco? Dijo, no, 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 aquí no hay gueto, esto es literatura popular. El gueto está en la literatura blanca. Y lo dejó descolocado. Yo creo que esta es parte de la gran intención de las nuevas colecciones populares del fondo. Buscar a un lector que vea, sin prejuicios, multigenérico, que se mueva en los amplios espacios de la literatura. ¿Qué sigue ahora, Salate? ¿Qué traes en el clóset? Híjoles, tengo bastantes proyectos. Uno de ellos, que estoy trabajando bastante, es, me enteré que Gilda Reis, Barbazul, uno de los asesinos seriales más famosos de la época, fue el lugar ferniente de Juana de Arco, la cruzada. Entonces dije, ¿qué? El asesino, la bestia y la santa, ¿qué harían juntos? ¿Cómo se llevarían? ¿Cuál sería su interrelación? Entonces estoy trabajando en una novela sobre ese tema. Un montón de ciencia ficción. Tengo, ahora sí, una, estoy planeando novelas sobre el clásico leyenda urbana de que construyeron una escuela sobre un cementerio. Digo, bueno, lo han dicho tantas veces, pero ¿qué tal si lo desarrollamos? ¿Qué tal si vemos cuidadosamente qué tanto se le podría sacar? ¿Qué cuántos conejos se pueden sacar de ese sombrero? Entonces cosas aquí, tengo proyectos aquí y allá siempre pensando a ver qué es lo siguiente, qué es lo siguiente que va a salir. Va a salir un par de libros de minificciones y otras cosas. Ahora sí que tengo un montón de poco, pero lo más importante de lo que estoy más feliz es de la edición que va a salir ahorita de la ruta. Sí, porque además sales acompañado de algunos autores interesantes en ciencia ficción en este relanzamiento, Rocío. Sí, tenemos a Teodoro Sturgeon, a Sprague de Cannes, entonces los hermanos Strugatsky. Estamos muy contentos con nuestra serie de ciencia ficción. Y bueno, pues muy pronto para los lectores, La Ruta del Llego y la Sal va a estar distribuido en todas nuestras librerías en cuanto salga de imprenta. Muchas gracias, José Luis, por conectarte con nosotros. Seguramente haremos más cosas. Esta promoción apenas empieza y pues recuerden, pueden visitar nuestras librerías con todas las medidas de seguridad o nuestra librería virtual. Estamos muy contentos de anunciar que del 12 al 16 de noviembre se llevará a cabo de manera virtual el Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2020, un espacio de unión entre autores, promotores de lectura, narradores y por supuesto de nuestros queridos lectores y lectoras a quienes va dirigido este festival. También con la gran noticia de que este año tendremos tres sedes. Estas serán la Ciudad de México, la Región de la Laguna y Mérida. Ellos se han unido de manera muy entusiasta para continuar con la labor de fomento a la lectura entre la población infantil y juvenil. Habrá presentaciones editoriales, música, narraciones orales, cuentacuentos, obras de teatro. Participarán 55 sellos editoriales y 45 librerías a nivel nacional. Además, tendremos la participación en vivo de autores y autoras tan destacados como la autora alemana Cornelia Funke y el autor e ilustrador australiano Oliver Jeffers. Cabe destacar también entre las actividades el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre y que este año lleva por título la lectura como esperanza. No tendrá, por cierto, ningún costo de inscripción. Para poder acceder a ellos, quienes estén interesados, quienes estén en la labor de fomento a la lectura, pueden consultar próximamente nuestras redes sociales. El festival se transmitirá justo por todas las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, por alas y raíces y también contaremos con el apoyo de Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Por supuesto, también las sedes, las sedes como son Coahuila, Durango, Mérida, estarán transmitiendo desde sus redes sociales, ya sea desde las secretarías de Cultura, de los municipios y de las propias secretarías o subsecretarías de educación de estas entidades o municipios. Un gran esfuerzo colaborativo, sin duda, para hacer de esto una república de lectores. Para muestra, basta un botón. Les dejo lo siguiente. Hola. Este loco 2020, nuestra querida Filiq, llega a las librerías. Por eso, hoy queremos recordarles los puntos de venta, sobre todo en la zona de La Laguna y en la península de Yucatán. En Mérida, tenemos la librería Juan García Ponce, en la colonia Centro, con atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. En Cancún, nuestra librería Popol Vuh, en el Centro Cultural de las Artes, tiene atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. En La Laguna, en Torreón, estamos en el Museo Arocena, con atención martes, jueves, viernes y sábado, de 10 a 16 horas. Miércoles y domingo, de 10 a 18 horas. Y en Piedras Negras, estamos en el Museo de la Frontera Norte Antigua Presidencia Municipal, con atención de lunes a viernes, de 10 a 4 de la tarde, y sábados, de 2 a 6 de la tarde. Recuerden que para estas librerías, el sistema de apartados es www.educal.com.mx, diagonal apartados. Y en la península, también en Chiapas, estamos en la librería José Emilio Pacheco, esto en Tuxtla, de lunes a sábado, de 9 a 18 horas. Y en la zona de La Laguna, en Saltillo, estamos en la Carlos Monsiváis, de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Y el sistema de apartados para estas librerías, está en www.fondodecultureeconomica.com, diagonal apartados. En la Ciudad de México, estaremos en 18 librerías. Por favor, sigan pendiente de las redes sociales, tanto del Fondo como de Educal, en donde anunciaremos la lista, las ubicaciones, los horarios, las ofertas, y todo lo que tendremos para ustedes en nuestros puntos de venta. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un personaje preexistente, es un gran explorador inglés, muy famoso, él se reivindicaba como antropólogo, pero no nada más él, por ejemplo, también usa a Phileas Fogg, el personaje de la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, a Dorothy y al hijo de Dorothy, que son los personajes del mago de Oz, incluso él se fascinaba por Tarzán, de hecho escribe un libro que se llama Las aventuras de Peerless Peer, donde hace convivir a Tarzán con Sherlock Holmes, y escribe dos biografías, una de Doug Savage, un personaje del pulp, de los cómics de los años 30 y 40, y otro de Tarzán. El de Tarzán vive la verdadera historia de Lord Greystock, que es supuestamente quien era Tarzán cuando estaba en Inglaterra, cuando se pierde en la selva y lo adoptan los simios, y una biografía de Doug Savage que se llama La vida apocalíptica de Doug Savage. Como tú bien dices, es una suerte de escritor muy innovador, de hecho es tan innovador que incluye, él decía, por ejemplo, en esta cuestión de incluir sexo en la ciencia ficción, que es ir sexo con alienígenas, con bichos, con seres, pero además, perdón, pero casi pornográfico, es decir, es absolutamente explícito en sus descripciones, de hecho, el famoso editor John Campbell, en 1961, rechaza su manuscrito de los amantes, de The Lovers, porque la considera una obra nauseabunda, sin embargo, The Lovers ganó el premio Hugo, como uno de los mejores talentos resurgentes de la ciencia ficción, y ganó muchos premios, ganó el premio Hugo, fue nominado tres veces a ese premio, ganó el premio Nebula, y al final, en 2001, le dieron el premio del gran maestro Diamond Knight, por el conjunto de su obra, y el premio a una vida del World Fantasy, del premio World Fantasy, que es maravilloso. Pero yo quisiera, en esta ocasión, porque además es, creo que la mejor forma de entender a este personaje estrambótico, la revista Tajetabla preguntó a más de tres centenares de escritores por qué escribían, y lo que hace Joseph Farmer es hacer un relato de ciencia ficción. Les voy a leer unos pedacitos, porque es verdaderamente impresionante lo que él hace. Dice, me considero un semirrobot, cuyos elementos innatos, el patrimonio genético, han hecho de mí un escritor nato. Desde los ocho o nueve años, supe que quería ser escritor, pero me hizo falta cierto tiempo para lanzarme. Ante todo, debía explorar este planeta desconocido. Y continúa, él habla, dice, la persona o la entidad, sea cual sea, que echó mis cartas genéticas, lo hizo de tal manera que hay algo en mí que viene de la tierra misma, una pizca de vulgaridad, hay una corriente carnal y lúbrica en mí, así como un sentimentalismo a lo Dickens. Esta corriente de vulgaridad, más una fascinación mitigada de horror por lo irracional y por la anarquía, han hecho que me sintiese atraído como el aire aspirado por el vacío hacia los cuentos de los indios de América. Y, bueno, relata cuáles son. Pero esto creo que lo pinta de colores. Y este es el personaje de esta saga maravillosa del Mundo del Río, que tiene otras sagas, pero esta del Mundo del Río es, yo creo, que la saga más interesante y más representativa de José Farma. Justo esto que decías, vamos a publicar también el libro Carne, con traducción de Luis Jorge Bone, que es uno de sus libros esos que casi rayan en lo pornográfico, de sexo con alienígenas. Pero, por supuesto, sus cuerpos dispersos. Ganó también el premio Hugo en 1972. Y ahora queremos que todos nuestros lectores lo conozcan. Dentro de poco estarán librerías, en la librería virtual. Recuerden que pueden visitarnos con todas las medidas de seguridad. Y, por favor, síganse cuidando. Hola, yo soy Susana Figueroa, editora de Obras para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Y me da mucho gusto estar en esta ocasión con la ganadora del 23 concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento, Alex Castellanos, que ganó el concurso con su proyecto gigante. Empecé a escribir un guión de un cortometraje que tenía estos dos personajes que están en el libro. Pero como que el guión todavía estaba ahí empezando, no era nada que me agradara del todo. Y justo se me cruzó con que me metí a un diplomado de ilustración de casa narrativa de las imágenes que lleva Santiago Solís y Jóvenes Castillo. Y me metí a este diplomado que duró... Bueno, empezamos presencial, luego fue la pandemia, se volvió virtual. Pero sí duró bastante, como cinco meses. Y fue donde desarrollé este proyecto, ¿no? A partir del guión que había escrito. Y como el guión era bastante extenso, no sabía cómo ponerlo en imágenes. Más bien, pues me tranquilicé bastante y fue como de, bueno, con este libro solamente quiero explorar la relación de los personajes. Lo cual me sorprendió mucho. O sea, como que sí sentí que el libro tiene dos personajes. Chris, que es un personaje niño o niña, ¿no? Como muy pequeño. Y un hombre con barba que va creciendo a lo largo del cuento, como un gigante. Pero ellos son amigos, ¿no? Entonces me sorprendió bastante como ir dibujando y conocerlos y ver como que ellos tenían un lenguaje, ¿no? Como encriptado, como una relación de amistad que a mí me encantaba como explorar esa relación. Así fue como surgió el libro. Y bueno, también como hablar, ¿no? Como de que esa relación sentí yo que fue también como un reencuentro un poco en los recuerdos de cómo mi papá y yo nos llevamos de niños, ¿no? Bueno, de niña yo. Pero justo era como una relación muy entre iguales. Como que yo, eso es lo que he aprendido con el libro. Como una relación entre distintas personas, incluso si es como un familiar, puede ser una amistad, ¿no? Más allá de una relación padre-hijo o donde haya una jerarquía, donde haya como un rol, ¿no? Familiar. Eso fue lo que yo aprendí. Y como que fue muy bonito ese reencuentro, digamos, como de recordar a una persona que fue mi padre, pero que también fue mi amigo. Claro que es destacable también en tu libro que todo el recorrido que hacen los personajes ya casi al final los lleva justo a esto, ¿no? A que haya una despedida, pero sí a lo mejor deja un poco un rasgo de melancolía o de nostalgia, pero no es algo negativo ni es algo por lo que... Pues sí, algo por lo que te puedes sentir súper, súper mal, sino más bien por la paleta, por la forma de colocar la ilustración, por los personajes. Entonces, tú haces que eso sea como un poco esperanzador también, ¿no? Y de agradecimiento con el otro de haber compartido el viaje, ¿no? Entonces, híjole, es que tu propuesta tiene, tiene mucho, mucha tela de dónde cortar, y aunque sea en esta simplicidad, también, pues podemos ver cosas tan profundas como esta, ¿no? Sí, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, Alex. Y bueno, una última pregunta que quería hacerte. Tú seguramente tendrás interés en la literatura infantil, en la ilustración. ¿Tienes algún autor o libro que recuerdes mucho que te haya hecho meterte en esta inquietud que tienes ahora? Uy, pues, digo, el básico de básicos, como Oliver Jeffers, ¿no? Como que a mí me gusta mucho justo su simplicidad, y que es súper divertido, ¿no? Leerlo. Eso es lo que me gusta bastante de tu ilustración. También como esta idea de hacer la ilustración simple, que siento que es una cosa que a mí me gustaría mucho hacer, porque juzgo mucho luego cómo dibujo, ¿no? Y siento que eso me motiva mucho ver como ilustradores que no quieren hacer el gran dibujo ni nada, sino que quieren narrar. Y bueno, por otro lado, ahorita me recuerdo como Break Event, que no es tan infantil, pero es alguien que hace cómic con acuarela, y que incluso ha llegado a hacer arte para animación ahora. Pero justo cómo tiene la facilidad de narrar mediante, no sé, como páginas completas, y luego como demasiados fragmentos en viñetas, como combinar mucho el tipo de construcción de un álbum ilustrado con un cómic. Como que eso así me llama mucho la atención, porque no lo he visto tanto. Digo, tal vez no conozco tantos, pero bueno, creo que ellos dos ahorita son los que me vienen a la mente. Y claro, Esteli Mesa, que también nos dio clase en el diplomado, que creo que diseñó la convocatoria, ¿no? No sé. Pues ella también como que me gusta mucho la simplicidad de sus libros, pero también tienen como algo muy lindo, como algo que después de leer el libro te hace sonreír mucho. Claro, sí. Bueno, se nota también que te gusta mucho Oliver Jefferson en la propuesta, ya lo verán después. Y qué bueno que también tengas una figura como Esteli, que también está haciéndola súper bien en la ilustración mexicana. Entonces, pues muchas gracias, Alex. Muchas felicidades de nuevo. Ya verán los lectores el libro publicado en el Fondo de Cultura Económica el próximo año. Y pues disfruta mucho tu premio, Alex. Sigue, sigue dedicándote a esto, porque digo, esto debe ser una motivación muy fuerte para ti. Y pues ojalá nos traigas nuevas propuestas después. Sí, ojalá sí. Sí me gustaría. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. La batalla de Camarón La batalla de Camarón es uno de los pequeños combates que se producen a lo largo de la guerra de resistencia del gobierno mexicano contra la invasión francesa. Es una batalla menor, se produce en paralelo a la segunda batalla de Puebla, que es una historia complicada, larga y repleta de heroicidad, información. Pero, curiosamente, Camarón se vuelve uno de los centros de cómo no narrar la historia. Las versiones que tenemos, que han sido muy fuertes y muy potentes, nos han dado una visión absolutamente desmejorada e inexacta de lo que fue la batalla de Camarón. Y los mitos que se han elaborado en torno a la batalla de Camarón, sobre todo a partir de los franceses, y de algunas cosas que al final les contaré, son todavía más espectaculares. Camarón es un poblado a 60 kilómetros de la costa veracruzana. Se llamaba antes un poblado Totonaca, con 10 casas. Se llamaba antes Temazcal. Y lo llaman Camarón, ¿quién sabe por qué? Por unos árboles que llaman Camarón, por esa zona, porque están muy lejos de los camarones jarochos. Hay una hacienda, pegadita, abandonada, y estaba en el paso de las multitudes de convoyes que iban de Veracruz hacia Puebla para apoyar al ejército francés que combatía en esos momentos contra la Puebla cercada. Hay dos grandes personajes en esta historia, y así han sido retratados. El primero es el que dirigiría el microejército mexicano en esta batalla de Camarón, que es Francisco de Paula Millán. Millán, exgobernador de Veracruz, un hombre, se conservan por ahí algunos retratos extremadamente serios, valiente hasta grados de locura. Había vivido la guerra del 47, había sido dos veces capturado, participó en la guerra de la Reforma, estuvo en la defensa de Veracruz durante la guerra de Reforma, desde la intervención francesa. Veracruz estaba ahí, fue gobernador de Veracruz, y decide, dado que Veracruz ya no es gobernable, en la medida en que está dominada prácticamente por los franceses, pasar a la guerra de guerrillas. Y agrupa pequeñas, pequeñas corporaciones de guerrilleros y de chinacos. Del otro lado, el personaje central sería el capitán Danjou, francés, legionario, a 35 años, con una larga, larga tradición militar, lleva 10 años en la legión extranjera, estuvo en las batallas contra los austriacos, estuvo en la guerra en Argelia, o sea que no es un novato, sino un veterano. Le falta una mano, que la perdió en un accidente, cuando al hacer una prueba se le disparó un fusil, y trae una mano de madera. Y el centro del asunto es que hay un convoy, importante convoy, que viajaría desde Veracruz hasta Puebla, con dinero y con lo más importante, una cantidad importante de municiones para los cañones que están situando Puebla. Entonces, corre el rumor en el ejército francés de que la guerrilla de Millán está en esa zona, y por lo tanto, mandan desde el campamento de la legión una compañía a cargo del capitán Danjou a proteger este convoy. Por azares del destino, que se suele decir, Millán descubre, no el convoy, sino este grupo de legionarios, estos escasos casi 70 legionarios. ¿Cuáles son las tropas de Millán? Bueno, se diría en las versiones francesas, e incluso en Noticias del Imperio, que le dedica un capítulo, haciendo un elogio, muy bien escrito, por cierto, al comportamiento de los franceses, se diría que traía dos mil hombres. ¿De dónde va a sacar la guerrilla Jarocha en esos momentos, en esa zona dos mil hombres? Serían a lo más 800, 600 de a pie, y a 200 chinacos de caballo, armados de una manera extremadamente pobre. El propio Millán, cuando reporta el hecho, dice que ni parecen soldados, sin uniformes, sin botas, sin armas. Luego las crónicas, entre ellas una que escribió un ex miembro de las SS, que se aficiona a la historia de las batallas militares, dirían que traían rifles de repetición, modernos, y Colts, pistolas Colt, revólveres Colt norteamericanos. No es cierto. Lo más que traían, debían ser un centenar, centenar y medio quizá, de fusiles de chispa, viejos, y algunos fusiles del ejército mexicano, probablemente Becker. Y en cambio, los franceses venían armados con fusiles modernos, que les permitirían hacer puntería a una mucho mayor distancia. El hecho es que una guerrilla chinaca descubre a los franceses y sin pensárselo mucho carga contra ellos, en terreno descubierto. Les va a costar algunas vidas esta carga enloquecida, pero van a tener un éxito importante, que es van a espantar a parte de las mulas que llevaban, porque era una columna de a pie, que llevaban municiones. El hecho es que el capital se repliega sobre Camarón y se hace fuerte en la hacienda. Y eso le da tiempo a Francisco de Paula de reunir a sus grupos de combatientes, armados en la mayoría, como he dicho, con lanzas y con machetes. Y van creando un cerco en torno a la hacienda. El problema es que lograr entrar a distancia de combate cuando traes lanzas y machetes y el enemigo está parapetado en los techos y en la hacienda, cuesta mucho trabajo. No tienen artillería, la guerrilla mexicana no tiene artillería, no tienen ningún material de zapa para crear trinchera o romper los muros en los que están parapetados los franceses. El hecho es que el 30 de abril del 63 durante 12 horas se produce un cerco a muerte tratando de acercarse a la mínima distancia. Lo lograrán. Poco a poco van cayendo franceses heridos, Danjou muere y después de 12 horas de combate los tres franceses que quedan vivos y no heridos se rinden. Para esto ya había sonado el clarín de adegüello por parte de la guerrilla mexicana y toma camarón. A partir de ahí 30 de los franceses están capturados y son heridos, serán devueltos más tarde en un intercambio de prisioneros pero es la heroica batalla de la legión. Desde el punto de vista francés es la heroica batalla de la legión. incluso empiezan a producirse todo tipo de homenajes en el campamento en Argelia de la legión se recuerda, se hacen canciones y curiosamente recuperan la mano de palo de Danjou que se vuelve símbolo y que está en el campamento estuvo en el campamento de la legión en Argelia ahora debe estar en el campamento central de la legión y el mito dale que te dale y las narraciones históricas entonces la heroica defensa contra miles de mexicanos de los 63 soldados franceses lo sorprendente de esta historia es que en el pasado gobierno de Duarte con un estilo absolutamente mandilón por llamarlo de alguna manera el gobierno mexicano invitaba a la legión francesa a conmemorar la batalla de Camarón como si se tratara de un acto honorable de los franceses y no de una victoria de la guerrilla zarrapastrosa mexicana e incluso con dinero francés se hace un homenaje ahí un mausoleo del tamaño de un campo de fútbol chiquito mientras que la memoria de francisco de paula está recortada y disminuida a un busto de este tamaño en una secundaria cercana era como indignante ver esto ver como autoridades francesas autoridades de la legión venían a veracruz a conmemorar la batalla de camarón y sonaba la marselleza no tengo nada en contra de la marselleza más cuando fue himno republicano en la guerra de reformas de los liberales no mi problema es que celebramos y como celebramos este la historia de camarón como en veracruz no se ha contado la trayectoria maravillosa de francisco de paula hay una amplia bibliografía pero está por ahí aceteada recortada perdida un trabajo bien bien interesante es el de Héctor Adolfo Quintanar Pérez que hizo una reconstrucción muy minuciosa de la batalla y luego encuentras fuentes francesas para aventar para arriba y ya si te da curiosidad busques en internet la mano de Dan Jou yo creo que ya llegó la hora de que cambiemos la manera como vemos el pasado que seamos justos no le quita un ápice de de justicia el reconocer la manera como pelearon esos 63 legionarios su disciplina su entrega pero caray que hacía la legión que por cierto tendría una mancha verdaderamente horrible en su paso por México siendo acusada de asesinatos en poblaciones civiles etcétera etcétera amigos de desde el fondo qué tal esta es la sección internacional y nos da mucho gusto saludarlos nuevamente como cada semana y llevarles la información el vídeo que miramos al inicio de la sección de esta semana nos muestra la forma en que le dieron su chaineada como decíamos en los años 70 su chaineada a una nueva novísima librería del fondo de cultura económica ayer martes 3 de noviembre se llevó a cabo en Lima la inauguración de la nueva librería del fondo de cultura económica en Perú se trata de la librería universitaria José María Arguedas ubicada en el interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hay que mencionar esto es importante que José María Arguedas es considerado uno de los más grandes poetas y escritores de aquel país fallecido hace más de 50 años su memoria permanece ahora aquí celebrando su vida y su obra de esta forma muchas felicidades al fondo de cultura económica en Perú y al fondo de cultura económica todo siempre es un gusto inaugurar una nueva librería que se sume al esfuerzo por llevar libros de gran calidad a todos los rincones del continente aquí estamos mirando las imágenes y es un gusto podérselas mostrar felicidades Perú felicidades al director de nuestra subsidiaria allá Gustavo Rodríguez Elisa Raraz y también felicitaciones a todas nuestras compañeras y compañeros nueva librería del fondo de cultura económica en Perú José María Arguedas este es el local nuevo de la librería fondo de cultura económica en Guatemala en coordinación con editorial y librerías Piedra Santa vamos ingresando por ser día de muertos tenemos nuestro altar empezamos con una breve exhibición de novedades aquí tenemos la mesa de novedades acá está la sección de literatura nuestra área de caja tenemos una catrina de piñata y continuamos con toda nuestra sección de política y derecho sociología ciencias sociales aquí tenemos todos los vientos del pueblo tenemos allá atrás arte literatura tenemos una gran sección de escritura guatemalteca escritores guatemaltecos nuestra sección infantil nuestro hay una pequeña fuente aquí y este es el el auditorio nos falta colocar la tarima allá atrás pues así quedó ya nuestra sucursal en Guatemala un saludo a todos el video que acabamos de mirar es un auténtico paseo por otra nueva librería del fondo de cultura económica en este caso en Guatemala el centro cultural fondo de cultura económica piedra santa que se inauguró el pasado miércoles 28 de octubre se encuentra ubicado en 11 calle 650 zona 1 en el centro histórico de la ciudad de Guatemala a unos pasos de la sexta avenida que es una muy popular zona del lugar se encuentra abierta de lunes a sábado de 9 a 19 horas los sábados y los domingos de 10 a 18 horas e igualmente es un gusto consignar que pese a la pandemia y al momento del mundo bueno el fondo de cultura económica se encuentra en actividad y además estamos abriendo librerías aquí está una de las mejores muestras justo la apertura de nuestras nuevas librerías felicidades a nuestras compañeras y compañeros en la subsidiaria guatemalteca y felicitaciones también a su director César Medina pues ahí está un paseo lindo por una más de las ya de por sí muy lindas librerías del fondo de cultura económica finalmente el sábado pasado concluyeron los festejos por el 75 aniversario de nuestra subsidiaria en Argentina a las 19 horas horario de Buenos Aires transmitimos desde nuestra librería Arnaldo Orfila el concierto que Julieta Venegas tuvo la amabilidad de ofrecer para hacerse parte de los festejos nos vamos dejándoles unos segunditos del talento de Julieta Venegas y la felicitación extensa a nuestras compañeras y compañeros de la subsidiaria del fondo de cultura económica en Argentina que dirige Gastón Levin aquí los dejamos pues con el concierto de Julieta Venegas unos segunditos y nos despedimos de la sección internacional desde el fondo la próxima semana aquí nos vemos para traerles más información ya se acerca la señora que compra microondas o algo de fierro viejo que vengan y vamos a fundirnos pues con el concierto de Julieta Venegas muchas gracias a todos y aquí nos escuchamos nos miramos en la sección internacional la semana entrante continuamos con desde el fondo ¿Por qué no me dejó tratar de hacerla feliz? ¿Por qué no me dejé? ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Queridas y queridos lectores esta semana vamos a tener en nuestra lectura gratuita a uno de los mejores narradores y cuentistas de Latinoamérica se trata del uruguayo Horacio Quiroga y el almohadón de plumas y otros cuentos de la colección Vientos del Pueblo Horacio Quiroga es considerado además uno de los mejores cuentistas de la historia de la literatura universal y estos tres cuentos son una pequeña muestra de su pluma de su fantástica forma de narrar relatos cortos El almohadón de plumas es quizá el cuento más conocido del uruguayo y narra la historia de un joven matrimonio y de la enfermedad de la mujer recién casada y cómo la va consumiendo es una historia de amor de desamor de desesperación y que tiene un final tétrico e inesperado y que te atrapa desde las primeras líneas que te va llevando en la desesperación de este pues este joven matrimonio que creía que tenía el futuro por delante A la deriva el segundo cuento incluido en esta pequeña antología es el desesperante y angustiante viaje de un hombre en medio de la selva que es mordido por una serpiente venenosa y que se embarca en una canoa tratando de llegar al pueblo más cercano en busca del antídoto y que la narración de Horacio Quiroga hace que te metas en el personaje que sufras que vivas en carne propia la eminencia de la muerte y de la soledad y finalmente La lengua es un cuento un poco conocido del uruguayo pero es un cuento fantástico muy breve que habla sobre traición sobre venganza y que tiene pues un elemento muy fantástico fantasioso que un chismoso un malediciente empedernido le empiezan a crecer muchas lenguas tantas lenguas como mentiras ha dicho de sus amigos de sus vecinos así pues no se pierdan la oportunidad de acercarse a la maravillosa prosa de este gran cuentista latinoamericano Horacio Quiroga con el almohadón de plumas y otros cuentos de la colección vientos del pueblo en lectura gratuita durante toda la semana de la semana de la semana la semana Gracias por ver el video.